Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Ya no la quiero, es cierto. Yo tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. ¿Qué pasa si te haces? No se contenta con haberla perdido. Mi alma no se contenta con haberla perdido. No se contenta con haberla perdido. Gracias por ver el video.